¿Dónde podemos encontrarla? Creo que todavía está en el apartamento. Vamos por ella. Absolutamente no. No, sin permiso. Solo... Hola, ¿quién es? Alexander. Hola, soy Magnus. Nos conocimos el otro día, ya sabes, ¿con el demonio? Ah, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Ah, estaba pensando que fue muy agradable conocerte. Pareces... simpático. ¿Quieres ir a tomar una copa alguna vez? Eso suena divertido. ¿Cuándo? ¿Qué tal ahora mismo? Ahora no es un buen momento para mí. Será otro día. Me tengo que ir. Te haces el difícil. Amo los desafíos. Amo los desafíos.